Música De la sierra morena, sielito, lindo, viejo, no enojando Un par de ojitos negros, sielito, lindo, viejo, no enojando Ay, 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 canta el peor es Porque cantando, sielito, lindo, viejo, no enojando Esa luna que tiene sielito lindo junto a la boca No se lo dan sana de sielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta el peor es Porque cantando, sielito, lindo, viejo, no enojando Ay, 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 canta el peor es Porque cantando, sielito, lindo, viejo, no enojando Ay, 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 canta el peor es